¡Eh tú! ¿Eres un noob en Fortnite? ¿O quizás un manco como yo? Pues chico, esto no es una buena. Si manqueas demasiado o eres un poco noob y no ganas muchas partidas, has llegado al vídeo ideal, donde te contaré trucos y consejos para mejorar las partidas en Fortnite y así aumentar tu ratio de victorias en Fortnite. Tanto para Switch, PS4, Xbox, PC, para todas las plataformas, sirve exactamente igual. ¿De acuerdo? Así que no me enrollo más. Por favor, Ray, no te enrolles más. Si eres pro, no te preocupes. Seguro que tienes a un amigo que sea un pelín manco. Por lo tanto, ya estás tardando en compartir este vídeo a ese noob para que aprenda y manquee un poquito menos en Fortnite. Chicos, no me enrollo más. Ahora sí, fuertísimo like. Suscríbete si todavía no lo estás. Y empezamos con los consejos y trucos para poder ganar más fácilmente en Fortnite. Antes de empezar, os recomiendo tener el mando configurado en modo constructor pro. Abajo en la descripción traeis el link de cómo seguir paso a paso y configurar el mando en modo, como he dicho antes, en constructor pro. Que yo lo recomiendo mucho. Chicos, una vez habéis visto el vídeo y habéis puesto la configuración en modo constructor pro, seguimos con el vídeo. Donde os contaré dónde aterrizar en Fortnite para sobrevivir en esta batalla. Para aterrizar, evitaremos completamente las zonas muy transitadas. Por ejemplo, las zonas muy céntricas, como pueden ser pisos picados. Pisos picados no los olvidamos. Aparte del lag que provoca a veces ahí, porque hay mucho tránsito de gente, lo olvidamos completamente. Nos iremos a las zonas mucho más apartadas de Fortnite, la isla, donde estaremos más seguros y lootearemos perfectamente bien. Chicos, yo os recomiendo tener tres zonas en el juego, de las cuales seas el rey de ese barrio. ¿De acuerdo? Haces ser el rey de ese barrio y saber dónde están todas y cada una de las ubicaciones de los cofres, del loot e incluso saber por dónde escabullirte si viene algún enemigo o ir a por él. ¿Vale? Cómo rodearlo y machacarlo y matarlo. Porque es tu barrio. ¿Vale? En tu barrio nadie te toca. Nadie te puede robar nada. Así que chicos, haceros con tres barrios, tres zonas. Yo os recomiendo personalmente Ribera Repipi, que si os usamos en Ribera Repipi, recomiendo para empezar ir a la zona más apartada, las casas que están a la izquierda del todo. Donde abajo de la casa tenemos una zona secreta, donde hay dos cofres solamente y arriba quizás alguno más. Pero, aparte de esto, luego iremos a otras casas, una a una, y nos iremos de aquí. Es posible que la zona de la tormenta nos pille un poquito, así que yo recomiendo coger un vehículo que han puesto ahora por ahí cerca, el Ribera Repipi. Lo cogeremos y con ese nos iremos ya a la zona segura. Otra zona más donde podemos aterrizar y estar muy seguros y lootear cómodamente es Carretes. Carretes, para mí es la mejor zona del juego para aterrizar y estar tranquilo. Es una zona muy espejada, ves quien cae ahí, súper importante, ves quien cae, y puedes ir a por él rápidamente y aniquilarlo. Porque tú eres el rey de ese barrio, ¿vale? Tú y nadie más. Así que, chicos, recomiendo tener de objetivo Carretes. También hay muchísimos cofres, pero un montonazo, a un puesto más, creo. O sea, te vas a hartar de abrir cofres ahí. Y te vas a equipar a full. Chicos, más zonas. Yo recomiendo también tener la zona de aterrizaje afortunado, que es muy bonita, ya de paso. Y tenemos muchos cofres. Y hay poca gente que ateriza ahí. No sé por qué, no sé qué pasa. Hay un aterrizaje que nadie va. Es como una zona fantasma, casi. Hay poca gente que vaya a aterrizaje. Así que recomiendo tener ahí un punto donde tú sepas dónde está cada cosa, dónde están los cofres, y saquearlo siempre que podáis. Otro punto, también recomiendo mucho, que hay mucho cofre, aunque no lo parezca. Es, yo la llamo, la vieja confiable, porque siempre que voy ahí, ganamos la partida, casi siempre. Así que recomiendo la vieja confiable, que es donde está la discoteca, que hay muchísimos cofres, y viene poca gente. Y si viene gente, normalmente, como tú eres el rey del barrio, ese tío no sale vivo de ahí. Así que chicos, una vez tengáis las zonas que más cómodamente os vayan, para poder empezar la partida. Una vez esto, empezamos a ver cómo manejamos todo, para empezar a movernos en el mapa. Pero antes de empezar a movernos, yo os recomiendo tener la zona limpia. Si habéis visto a alguien que ha caído en vuestro barrio, tíos, esos reyes el barrio. Nadie puede salir de ahí con vida, sin vuestro permiso. Así que lo que haréis será, olvidaos de las armas, coged solo una arma, que sea a corto, a corta distancia o a media distancia, más o menos, e ir a por él. Me da igual, ir a poner a saco y matadlo, es vuestro barrio, defender lo que es vuestro, ¿de acuerdo? Luego de esto, hay que empezar a moverse. Miraremos el mapa, nos moveremos por donde esté más cerca la zona segura del adormento. Ahí hay poca distancia, y por lo tanto nos pueden rodear menos. Atrás nuestro, habrá poca gente que nos va a perseguir. Más bien tendremos gente delante, que es lo por delante, tenemos un flanco ya cubierto que es el trasero. Trasero y lateral casi. Porque si tenéis mucha distancia entre la zona segura y la tormenta, seguramente la gente empezará a rodearos y tendréis un poco de desventaja, sobre todo si os rodean más de un equipo o jugadores. Saltar siempre, ¿vale? No os quedéis quietos, yo lo hago a veces, ¿eh? Pero no os quedéis quietos haciendo tonterías. Porque a la mínima os pegan un headshot o os disparan, os quedan media vida. Si os rusian, estáis muertísimos. Luego, la forma de poner los objetos en la barra de abajo. Yo os recomiendo tener primero un rifle asalto, por ejemplo, una M4 o una AK. Un rifle de media distancia, más o menos. Luego, seguido de esto, de cortas, ¿vale? O una o dos, cada uno a su gusto. Yo os recomiendo tener dos. Primero el subfusil, que está súper cheta ahora mismo. Y otro arma a corta distancia con una escopeta, para ir alternando. ¿Vale? Si os gasta la munición de una arma, seguís con la otra de la escopeta. A esta altura de la partida, es muy recomendable tener loot de consumo rápido. Por ejemplo, las mini pociones de escudo, en vez de pociones grandes de escudo. O en vez de el bidón de plasma. No se os ocurra llevar el bidón de plasma al final de la partida. Os van a matar por culpa del bidón de plasma. Tarda muchísimo en consumir. Es muy bueno. Pero tarda muchísimo en consumir. Así que no lo recomiendo para nada. En teamfights, si juegas en equipo, quizás puede. Pero no es muy aconsejable. ¿De acuerdo? Así que olvidaros de cosas que tarden mucho en consumirse. Y coged solo las cositas que sean rapidísimas. Aunque cura menos, será mucho más rápido. Y podréis movernos más cómodamente por el mapa si alguien os ataca. La zona segura está muy reducida. Por lo tanto, es muy probable que algún jugador os quiera matar. Si disparáis a un jugador y le quitáis más del 50% de vida. Id a por el apiñón. ¿Vale? No esperéis a nada. O sea, presionar a tope disparando a su estructura. O bien, ir a por el rectos y de cabeza para matarlo. ¿Vale? Lo mataréis 90% seguro. No os preocupéis. Si ir a por él, lo mataréis seguro. Luego, si veis más de un jugador y están peleando entre ellos. También, no te esperes. Besa por ellos dos. Solamente al llegar ya habrá muerto uno de los dos. Y el otro estará muy tocado. Eso es muy sucio. Es muy sucio. Ya os he dicho que a lo mejor al final del vídeo os tenéis que duchar. Porque estáis impregnados de caca. De lo sucio que vais a jugar. Pero al final, es un juego que hay que ganar sea como sea. Y ya hemos llegado por fin en el top número 3. O el top 4, más o menos. Y llega el momento de ser los más cochinos del juego. De hecho, si ganáis esta partida. Os tendréis que duchar de los gorrinos que habéis sido en esta partida. Chicos, primero de todo. Localizamos a los jugadores. Somos tú contra tres o dos. ¿Vale? Los localizamos. No aconsejo construir. Si eres pro, obviamente sí. ¿Vale? Pero si no eres pro como yo. Yo no construyo nunca casi. Al final del vídeo. Al final de la partida, nunca construyo. Me quedo observando dónde están ubicados. Me coloco bien. Me posiciono correctamente bien enfrente a ellos. Y me espero a que se peguen entre ellos. A la que se peguen los dos últimos. Como antes he dicho. Ir a por ellos a saco. A saco. Se mata uno. El otro está moribundo. Y ¡pum! Muerto. Y ganáis la partida. Así de fácil. Es muy cochino. Pero ganáis. Ya veréis. Seguid esos pasos. Y veréis cómo triunfáis. En Fortnite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!